Bueno, presenté mi saga, que está compuesta por cuatro libros. Es la saga que, de alguna manera, es la continuación de Sobrenatural. Vos viste que Sobrenatural se había presentado hace un par de años acá, atrás. Pero bueno, este año, con el apoyo de una editorial muy importante de Buenos Aires, una editorial que se llama Serendipidad, que tiene como distintas líneas de trabajo, la línea que se llama Maya, es para público infantil y juvenil, ellos me publican esta saga. Bueno, ¿qué implica que una editorial en Buenos Aires te publique esta saga y qué alcance tiene? Bueno, yo creo que, desde el punto de vista profesional, es una satisfacción gigantesca, enorme, ¿no? Porque vos sabés que nosotros hacemos todo con muchísimo sacrificio y con el apoyo de toda la gente que nos va siguiendo durante todo el año, durante todos estos años. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el alcance, es muy importante porque, a partir de la publicación de estos libros, la saga Sobrenatural tiene un alcance nacional e internacional. Ellos distribuyen en todas las provincias y en países limítrofes, y entonces, de alguna manera, bueno, es como llevar esta literatura para el público infantil y juvenil a lugares mucho más lejos de lo que en un principio nos habíamos imaginado. O sea, de Argentina al mundo. Bueno, no sé si, bueno, sí, bueno, podemos decir, por lo menos países limítrofes, sí. La verdad es que es una satisfacción enorme y estamos muy contentos, lo que implica que, bueno, que el trabajo que estamos haciendo durante todos estos años, de a poquito va rindiendo sus frutos. Y, bueno, también es una manera de posicionar al Bolsón, desde lo que tiene que ver con las letras en diferentes lugares. O sea, es que, digamos, los escritores regionales chocamos con un montón de obstáculos a lo largo de nuestra carrera. Uno de esos obstáculos es poder romper ese círculo, esa barrera, que tiene que ver con solamente poder posicionar libros en lo local o en lo regional. Y que la saga de Sobrenatural, bueno, pueda estar desde Ushuaia a la Quiaca es muy importante, ¿no? Es también una manera de llevar letras de nuestro querido pueblo a distintas partes del país. Lo que pasa cuando te encontrás con el público infanto-juvenil allí en Buenos Aires, en el CSK, y les contás sobre Sobrenatural y sobre los libros anteriores también, porque hay toda una historia detrás de esto. Sí, bueno, por supuesto que ellos no me conocen de la misma manera que me conocen acá. Entonces uno va contando y también va interactuando con el público, ¿no? La presentación que se hizo en una de las salas ahí del Centro Cultural fue muy linda, porque, digamos, más allá de que se presentó, hubo lectura de cuentos, por supuesto, no me podía, no lo iba a poder evitar. Y también muchas preguntas de parte del público, ¿no? Porque no es común que un escritor del Bolsón esté en el Centro Cultural Kirchner haciendo una presentación para el público infantil y juvenil. Y, bueno, se hacen muchas preguntas, ¿no? Incluso era muy lindo porque mucha gente del público conoce el Bolsón y entonces hacían preguntas específicas sobre si los cuentos están ambientados acá o no. Algunos cuentos sí están ambientados acá. Y la pregunta, obviamente, ¿hay duendes en Bolsón? Y sí, el tema de los duendes y otros seres muy especiales, ¿no? Porque, digamos, esta saga también tiene que ver con explotar lo que tiene que ver con las leyendas urbanas de la zona, ¿no? O sea, es que nosotros tenemos un montón de historias que son propias del lugar y algunos lugares que son muy particulares, que son con los que yo trabajé para darle un formato de cuentos y, bueno, y concluir en estos cuatro libros que, bueno, que, dicho sea de paso, muy pronto van a ser presentados acá en el Bolsón.